Pues esta era la foto que me faltaba Hemos hecho una sesión profesional con la niña para tener recuerdos bonitos Pero por un traspapelamiento, por un error nuestro Se quedó mi foto con la niña fuera del catálogo Y tuve que pedirla a mayores Hoy se ha solucionado ese problema Ya estoy contento Hemos venido a Rianzo a dar un paseo A ver el mar Vamos a ver qué nos depara el día de hoy Bueno, pues resulta que hemos pescado Rianzo en día de feria Cosa que es de agradecer, a mí me encantan las ferias Y por si alguien pregunta por la Rianseira Es de decir que no, no nació aquí La Rianseira es una canción de inmigrantes Y se compuso en Buenos Aires en 1947 Por un inmigrante de Rianzo, por supuesto Así que es un dato que si no lo sabíais, ya sabéis Y ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo Que parece que hay bastante ambiente A ver si la niña aguanta fuera de carro Que hoy está un poco rebelde Bueno Bueno, ya le hemos dado de comer a la niña Y ahora pues vamos a comer nosotros Hay un sitio unos 5 kilómetros Que tiene terraza Que da al mar Las vistas parecen buenas El menú parece interesante Vamos a ver si hemos acertado con la elección O tenemos que dar más vueltas y escoger otro sitio Bueno, ya estamos sentados en el restaurante Hemos tenido suerte, no hay mucha gente Las vistas son buenas En principio vamos a pedir una de calamares Unas delicias de pollo Que vienen con una salsa de mostaza y miel Y también un chorizo rojo a la brasa A ver si las raciones son cundentes Nos debería de llegar Y si no, pues pediremos más Pero el sitio está muy bien Hemos acabado de comer He de decir que estaba todo bastante rico Podía pedir unas raciones un poco más extensas Pero bueno, es lo que hay La comida estaba rica El postre en una tarta de queso y mango Un poco 7,50 Para no ser casera igual me parece un poco cara Pero hemos asistido a otro ejemplo de la picaresca española Han llegado unos comensales Han pedido para comer Les dijeron que no había sitio Pero sí para tomar algo Porque para tomar algo hay otra zona Entonces les han dicho Vale, pues nos sentamos a tomar algo ¿Qué han hecho cuando se han sentado Y han pedido para beber? Preguntar si podían comer también Esa es la picaresca española, amigos Te dicen que no hay sitio para comer Tú te sientas para tomar algo Y aprovechas Y a ver si cual es la cosa En fin Hace mucho calor Así que nos vamos a ir a otro lugar Pues ya hemos llegado a Boiro Otro sitio que ya conozco un poco Que tengo un vídeo Cortito, pero un vídeo Y aquí hace un poco más de fresco Hemos conseguido aparcar a la sombra La niña iba durmiendo Y la hemos conseguido sacar y poner en su carro Y sigue durmiendo Todo va de maravilla Ahora vamos a esperar aquí un rato Entre los árboles Que se está bastante fresquito Y vamos a ver si damos una pequeña vuelta Por este pueblo Que es un pueblo grande Que tiene bastante ocio Y bastantes cosillas Hay que pasar el rato como se pueda, amigos No sé lo que pensáis vosotros Pero viendo los delfines Y esos tubos que hay ahí Me da la sensación De que esto debería Estar lleno de agua Pero por alguna razón Está seco como la mojama No debería ser por sequía Porque afortunadamente En Galicia ha llovido bastante Pero... ¿Quién sabe? Es hora de marchar Ya me llegó de paseo Ya me llegó de sol Estoy saturado de verano Ha sido un día interesante Por Rianxo Que no había grabado nada Por Boiro Que ya había estado Y si había grabado Ha estado bien Y como dice la canción Ondiñas ven Ondiñas ven Ondiñas ven Y en Eván Non te vayas rianseira Que te vas a narear ¿Marear o enamorar? Marear Marear, lo dije bien A ver si me iba a olvidar Y siendo gallego Menú desastre Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Chao